Es más grande que la anterior, no sé cojones. Yo no sé a dónde se sacaban las ideas esta gente, pero... Ya no está Sonic bailando. ¡Qué Sonic! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Dice, ahora estamos offline. ¿No está Sonic? ¿Cómo no va a estar Sonic? Me está emitiendo ya, Mako. ¿Sí? Ahí está. Joder, es que no me gusta nada el... ¿El qué? La interfaz de Twitch en el ordenador, macho. Tengo la sensación de que... Me he dejado algo por aquí. Oye, ¿y esa música de fondo? La del juego. ¿Tiene música de fondo? Hostia, pues yo no escuchaba nada de eso. Vaya Tera. ¿Has oído ponerlo en español? Uy, un segundo. Se jodió, se jodió. Bueno, en chino. Es que viene por defecto en alemán, te aviso. Madre mía. ¿Pero cuántos iconos tienes ahí? Madre mía. ¿Dónde era? En usuario Subdata. Ahí va. Que... Que... ¿Qué es eso? ¿Qué estás tocando? Bombanual.com Coñón, manual. Que me digáis el código que viene. 421. Ay, mierda. El pin de... No tenía que haber dicho pin en... No, no, sí. Es 421. Si está... Lo puede ver cualquiera. ¿Qué me dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que lo han cambiado? Se jodió. Se jodió. Se jodió, macho. Tú, tú, que ya llevas dos strike, eh. Te... Ah, 241. 241. Joder. Me lo he inventado, he inventado. Vale, ya empezamos con las inventadas, macho. Cuidado, que es el tercer strike. ¡Bum! Que esto es como el código pin del móvil, eh. Quédate un segundo, a ver. ¿Dónde era esto? A la tercera te pide el código UCA. ¿Y por qué me has pasado el libro? El PUC. El PUC. El PUC. Que a mí cuando me pide el PUC estoy jodido porque no sé dónde lo tengo metido. Que sí, que ya sé jugar. No puedo saltar el... Vale. Madre mía, el PDF este, ¿cómo lo hacéis para leerlo? Eso es una locura, esto. ¿Dónde decías que era? El F. Eh... En usuarios. AppData. Ahora... O sea, tú te metes en tu usuario de Windows. Ah, vale. Espera, que salga del juego. En la carpeta AppData, que está oculta. Pero bueno, eso ya lo sabes. ¿Y cuál de ellas? ¿Local o local...? Eh... Tú, toca ahí. ¿Qué es eso? Métete. Una, una. Localhost. LocalLow. Lazy... A ver, espera que te encuentro. El... Aquí. En LocalLow. LocalLow. SteelCrateGames. Vale. Keep Talking and Noble explodes. Luego te metes en ModSettings. Vale. Y en la carpeta de texto de TranslatedModules, te metes... ¿Cómo, cómo? ¿Dónde está eso? Yo no tengo la carpeta. Claro, pero porque no... Eh... No has activado el mod... O sea, no has activado el mod todavía en el juego. Vale. O sea, tú... Métete en el juego. Joder. Siete vueltas. Te tiene que salir que se ha activado el mod en el juego. Ahora, ahora te digo, cuando salga en el streaming te digo. Vale. Vale, activar mods. Vale, vale. Ya lo estás viendo, ¿no? Y ahora te genera la carpetita. Vale. Le das a Enable Mods. Ya está. Puedes darle a CloseModManager. Crea la carpetita, eh. A ver, a ver. Ah, sí. Ahora te tiene que salir la carpeta que te he dicho. Vale. Y ahora que le pone aquí, DefCurrent, LS, ¿no? ¿Te has metido? Sí. Has cambiado a español, ¿no? Sí. Vale, le das a Guardar y ya está. Y ahora cuando te metes en el juego, te van a salir dos tipos de misiones. Una son las misiones normales, que son en inglés. Y luego están las misiones traducidas, que son un calco, pero en español. Y ya está. A ver, un segundo. A ver, un segundo. A ver. A ver. Bueno, cerrad vosotros el streaming, o bueno, espérate que lo tengo que si... Sí, sí, no, no, no podemos, bueno, espera, métete primero en el menú principal y te digo lo de las misiones. A ver. Tienes que darle siempre a enable mods, sí, eso es. Lo veo con retraso, pero... Misiones Translated, estas. Eso es, el 1.2, ahí es. Son todas las misiones del juego, pero traducidas. Muy bien. Bueno, a la cerrada y ventanita, fuera. Sí, 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 no, esto ya está, esto ya está. Sí, cuando nos digas, yo tengo aquí ya el fax. Bueno, venga, empezamos con la primera. ¿Te has mirado el orden de las pruebas en el PDF? ¿Cómo que el orden? Sí, que arriba están los cables, el botón, y se va complicando. Venga. Ah, sí, aquí tengo un montón de hojas. En caso de cables, mira el dibujo. Sí, 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 sí. Vea, que le doy ya, ¿eh? Sí, 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 tú dale ahí, que estamos aquí nosotros ya listos. Vale, a ver. Estás en buenas manos. Sí, 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 sí. Yo me acabo de graduar, o sea que... Desde el cielo. Pero con matrícula, ¿eh? Con matrícula. A ver, estoy a oscuras. Ahora. Vale, enciende la luz. Tengo un botón blanco que pone mantener. ¿Un botón? Hostia, ¿dónde? ¿Cuántos módulos tienes? ¿Cuántos módulos tienes? Tres, que esa es la primera. Uno de cables, uno de letras, del tecladito y uno de botón. Vale, si el botón es de color blanco y la bomba tiene un indicador con la etiqueta CAR. Y si lo lees en español estaría... CAR, 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 ¿qué es...? Bueno, ¿qué? Qué de yagú, macho. Dale, dale la vuelta al maletín. Tienes que buscar una etiqueta que ponga CAR. ¿Qué ponga CAR? ¿Ves una etiqueta en el maletín? No pone ninguna CAR. ¿Qué pone? TRN. Uf. 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 Pues nada, pulsa el botón, manténlo pulsado y la banda a ver de qué color te sale. Entonces tienes que soltar cuando tengas un 1 en cualquier posición. Eso es, en el temporizador. Vale, perfecto. Venga, el... ¡Joder! Los cables, uno negro, uno blanco y uno rojo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos. Tres cables, ¿verdad? Sí. ¿De qué color es el último cable? Rojo. Corta el último cable. ¿Seguro? Sí, 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 tú corta y no pasa nada. Perfecto, venga, las letras. Tengo una teta, una N rara. Espera, espera, espera. Un cazarro de esta que te hace cosquillas en la cabeza. ¿Cómo? Y la H con escayola. A ver, repite. La teta, la H con escayola. Una N rara. Una N rara. Que parece una serpiente. Ah, sí, que es como una S, como la S de Superman. Eh, pues, eso sí. Bueno, es que nos hemos ido a juntar dos también. Es la primera columna, ¿no? Sí. A ver, tenemos... Repite, repite. Tenemos H con escayola, teta, y ¿qué más tenemos? Eh, la N rara y luego un palo con un... Eh, unido con otro... A un triángulo y como una E boca abajo. Sí, sí. Ah, como con tentáculos. Vale, es la primera columna, sí. Vale, pues, a ver, si yo lo digo bien. ¿Es N? Sí. No, 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 no. ¿No? Oh, se jodió, se jodió, se jodió. Se primera la teta, ¿no? No, la primera columna, la primera columna no está la teta, ¿no? Vamos a ver, la teta es el medio círculo con un punto en el medio o el círculo con una rayita para abajo. No, eso es un espejo, la teta es lo de abajo del todo, ¿no? Vale, vale, vale. Eh, Mako. Dime, ¿cómo? ¿Cómo es la teta, cómo es la teta? ¿Qué teta estás viendo? La... La... Yo qué sé. ¿La de qué lado? La derecha. La derecha de frente, no la derecha. Es como una C inversa, vamos. Sí, sí, la de frente, sí. Vale, pues, entonces, púlsalos en este orden. N. El alien de tentáculos. Así. La H con escayola y la teta. Muy bien. Ahí está. Me has bolcoteado para que no hagan mejor tiempo que tú, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Sobrevivi... Pero vamos sobreviviendo, que es lo importante. Hombre, ¿qué estás? Sobreviviendo. Venga, va. Siguiente, vamos. Uf, ya ves. 10 segundos. ¿Ya estás en la... ¿Ya estás? A ver, espérate. Le doy ya. ¿Qué ves? Espérate, espérate que entre. Ahí va. A ver si entra... Y entonces, el simbolito que es una O o un cero y la rayita para abajo, ¿esa cuál es? Pues no sé, yo ese no lo había visto nunca todavía. A ver, tengo tres módulos. Dos botones y el simón dice. Hostias, ¿qué hacemos primero? El... El... El simón, el simón. Venga, el simón, el simón. Sí, el simón, el funke. Uy, y debajo pone en ese ahí, tiene un LED, pero bueno, eso da igual. ¿Cómo? ¿Qué hago? Parpadea al verde. Parpadea al verde. Mira a ver si la bomba tiene un número de serie. O sea, en el número de serie si tiene una vocal. Gira la bomba. No tiene vocal. No tiene vocal. Parpadea al verde, dices, ¿no? ¿Tienes strikes, no, no? Porque acabas de empezar. Vale, pues. Pulsa al verde. Verde, rojo. Vale. Eh, mierda. Tú, que viene el del Wugger King. Verde, azul. Tú, eh... Vale, verde, azul. Dile, dile. Terrible, terrible. Verde, rojo, azul. Verde, azul, amarillo. Verde, rojo, azul, rojo. Pues, verde, azul, amarillo, azul. Vale, ya está. Eh, un botón blanco llamado abortar. Llamado. Llamado abortar. Un botón blanco llamado abortar. Sí. Eh, ¿y qué ponía en la etiqueta de la bomba? Carno, ¿no? No, pone NSA y CLR. Joder, macho, el tiene dos. Vale, pues mantén pulsado el botón y de qué color te sale la mano. Amarillo. Pues tienes que soltar cuando en el contador del tiempo salga un 5. Vale, perfecto. Y ahora un botón azul que pone detonar. Un botón azul que pone detonar. Pues lo mismo, deja pulsado, a ver. Espera, que me va a saltar el despertador. Por tocar. Eh, rojo. En el 4, ¿no? En el 1, en el 1. Bueno, vale. No, no, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Creo que me ha dicho que no. Botón azul que pone detonar y rojo. Botón azul que pone detonar. Ahora mismo no tienes pulsado nada, ¿no? Botón azul que pone detonar. Y el... Pero lo has soltado en el 1. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dos minutos. Vale, está bien. Entonces me lo leo con tranquilidad. Este dice si el botón es de color azul y pone abortar, pero no pone abortar. ¿Y qué ponía en el botón? De detonar. Detonar. Mira a ver si hay baterías en la bomba. Pues hombre, tiene dos pilas. Pero es que dice, si hay más de una batería en la bomba y en el botón pone detonar, pulse e inmediatamente suelta el botón. Pero son baterías. No son... Ah, pues sí, era eso. Fíjate. Ya está. ¿Ya está? Joder, pues con Luis Fe a la segunda ya empezó a haber problemas. 1.40. He superado a Luis Fe. Le quedaron 14 segundos en esta. Ah, pero puedes ver la... Sí, la puntuación de tus amigos. Ah, hostia, qué bueno. Venga, a Luis Fe le quedó un minuto 25 para esta. Vamos a ver cuánto... Hola, Eka. A ver... Te cuento lo que veo. Sí. No veo nada. Vale, abre los ojos. Tiene dos de teclado y una de cables. ¿Cómo de teclado? Bueno, vamos a la de cables. Las teclas, las teclas. Vale. Tres blancos, dos negros y uno azul. O sea, seis cables, ¿no? Sí. No hay amarillos, ¿no? No. Tienes que mirar el último dígito del número de serie de la bomba, a ver si es impar. Oye, ¿dónde está aquí el contador de la bomba? Hostia, ¿no? Que tiene tres más detrás. Que si es impar, dices. Sí, el último dígito del número. ¿Es impar? Sí. Pues corta el tercer cable. Uy. Vale. Otro de cables. Otro de cables. ¿Cuántos cables? Hay amarillos. Sí. ¿Cuántos amarillos hay? Uno. ¿Y blancos? Uno. ¿Hay rojos? No. Pues corta el último cable. Vale. ¿Botones o teclado? ¿Qué quieres? Teclado, venga. Venga, pues el primer teclado. Una R rara. Una R rara, pero como... Que le falta un trocito. Sí, le falta el trozo de izquierda. Vale. El copyright, una estrella y una O rara. Sí, la O borracha. La O borracha, exactamente. Vale, pues tienes que pulsar en este orden. Primero el copyright. Sí. Luego la O borracha, la R y la estrella. Vale, bueno, sí. Venga, siguiente teclado. La interrogación, abriendo interrogación, una P inversa, una cara sonriente, sacando la lengua y una TB. Y una TB, vale. Pues primero la P al revés. Vale. TB. Sí. Interrogación. Y la cara. Y la carita. Venga, botones. Botón blanco que pone abortar. Botón blanco que pone abortar. Tienes que mirar que la etiqueta no ponga car. No pone car. Pone... No pone nada. Pone int. Así que vale. Ya estoy, ya estoy. ¿Y qué ponía? ¿Qué ponía? Abortar color blanco. Pues mantén pulsado y a ver qué color te sale. Blanco. Pues tienes que parar en el 1. Mierda, se me ha escapado por un segundo. Bueno, pero vas sobre. Vale, tengo un botón rojo que pone abortar. Búscalo también. Un botón rojo que pone abortar. Pues igual. ¿Sí? Si el botón... No me sale amarillo ahora en la banda, en este. Pues lo para en el 5. Joder. Ah, banda amarilla. Siempre me lo dices un segundo más tarde. Sí, claro. Vale, perfecto. Ya está. Dos minutos. Me cago en la puta. Qué bueno está esto. Estamos puliendo todos los récords de Luife. Buah, hemos superado a Luife en esta. Buah. Me estoy haciendo aquí unos... Me estoy tomando unos chili bites. Eh, ¿qué tal los chili bites? Buah, esto está de puta madre. No pringues un manual, eh. No, no, no. Pues es poco profesional. Pero no se lo digas al jefe, eh. Que estoy en las horas de trabajo y esto no se puede hacer. Así no se puede trabajar. Vea, siguiente bomba. Cuatro módulos. Cuatro módulos. Nos sobran siete ahí. De hecho, esta que digo, uy, si solo tiene tres, pero no tiene contador. A ver, ¿qué tienes? Dime. Joder. El jefe Vigun, macho. No. Eh, hostia, no. El radar de los... Uf. El radar está mamao, ya verás. Vale, teclado. Un teclado que pone bien. No sé, listo. No está otro, ¿ok? Hostias. Hostias. Un botón que pone detonar en color rojo. Vale, vale, vale. Y el teclado... Vamos con el botón. Vamos con el botón. No, no, el del teclado, el del teclado. El del teclado yo te lo digo en un momento. Venga, pone bien en la pantalla. Vale, en el display pone bien. Sí. Vale, que te vaya diciendo el compañero el otro módulo mientras yo estudio esta parte. A ver, vamos al botón. Vamos al botón. ¿Qué le pasó al botón? Era de color rojo. Y pone detonar. Hay que ser billetas. Y pone detonar. Pues mantén pulsado. Color amarillo. Mierda. ¿Te lo he soltado? Vale, color amarillo. No, ahora sale color rojo, dime. ¿Cómo que ahora sale rojo? ¿Sabe rojo? Hostia, que lo he hallado. Que le he dado click otra vez. Que sale amarillo. Madre mía. En el 5. Pues nos hemos ido a la mierda. Joder. Pero, ¿por qué sueltas? ¿Por qué sueltas el botón? Que se me ha ido. Que se me ha ido el click derecho y esto se ha confundido. Bueno, era de prueba. Esto era de prueba. Venga. ¿Pero qué ha pasado? ¿Ha explotado? Sí. Venga. ¿Qué ha pasado? Cableado. Cableado. ¿Cuánto? Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo. Cuatro cables, dos amarillos. ¿El último es amarillo? No, es negro. ¿Cuántos cables rojos hay? Ninguno. Vale, vale, vale. Y hay más de un cable amarillo, ¿no? Sí. Pues corta el último cable. Vale. Simón dice. A ver, Simón dice. Parpadea verde. No tenemos strike, ¿no? No. ¿Maco? Pues como antes, verde. No, no, que no tenemos... Mira, no, no, mira a ver, mira a ver el vocal. Ah, vocal, vocal. Car. No. No, no, el número de serie, el número de serie. No hay vocal. Pues igual que antes, parpadeo verde, pues dale al verde. Vale. No sé yo, ¿eh? Verde, rojo. Verde, rojo, perfecto. Verde, azul. Verde, azul, sí, como antes. Verde, rojo, azul. Verde, azul, amarillo. Es lo mismo de antes. Sí. Verde, rojo, azul, verde. Verde, azul, amarillo, verde. Eso es, eso es. Uy, estaba leyendo la... Estaba leyendo si contiene vocal, macho. Teclado con cuatro botones. Lambda, copyright, o borracha y R. A ver, a ver, espera, espera. Dime, dime. ¿Cuál era la primera? Lambda. El hard life. Sí. Con flequillo, ¿qué más? Copyright, R. La borracha y la borracha y la borracha, ¿no? Sí. La tercera columna. La tercera columna, ¿verdad? Sí. Vale, pues sería o borracha. No, no, no. No, copyright, copyright. Joder, la madre que te parió. Copyright, copyright. No pulses, no toques. ¿Y qué? Copyright y qué más. Copyright, o borracha, R y half life. Vale, teclado del que tiene como ya está, no está y tal. Pon en pantalla, va. ¿Cómo, cómo? Vale, vale, vale. Te tengo, te tengo. Vale, ¿ves los botones? Sí. En la primera columna, el segundo. En la columna de la izquierda, mira el segundo a ver qué te pone. No está. Vale. ¿Te sale el botón OK? Sí. Púlsalo. No. Se jodió, se jodió. Vale, ahora pone voy. Pone voy, vale. En la segunda columna, el primer botón. Le doy, ah, listo. No, 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 ¿qué te pone? Listo. Listo, vale. A ver, ¿tienes un botón que se llame va? Sí. Pues dale. Seguro. Dale, 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 esto está hecho. Está hecho. Vale, ya está, ha funcionado. Esto lo especializó. Ahora pone espera. Esta prueba. Pone espera, ¿verdad? Sí. Vale, en la primera columna, el tercer botón. En la primera columna, el tercer botón. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Pues ha volado. ¿Cómo que ha volado? ¿Qué le he dado? ¿No tenía que darle? No, tenías que decirme qué ponía. Joder, macho, papá, ¿para qué me dice la primera columna del tercer botón? Joder. 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 ¿Qué no se hace ríe de mí? Ha venido Luis Fe a joder el récord, ¿eh? Venga. Pero mira, si te sirve de consuelo, en el paquete de patatas me han colado una patata supreme. Vale, pues ahora tengo otra bomba. ¿Qué queréis? ¿De cableado, botón, teclado como este feo o bola de dragón? Cable, cable. Bola, bola. No, teclado. Cable. Cable. Cuatro cables, dos amarillos. Entonces, la misma bomba de la de antes, pero ¿cuántas estás desactivando todo el rato la misma bomba? ¿El último cable es amarillo? No. Hay rojo. ¿Y azules? Está bien. ¿Cuántos hay? Uno. Pues corta el primer cable. Vale. El teclado raro de Luis Fe. ¿El de los botones? Sí, pone no. La pantalla pone no. Dejar claro cuando hay que pulsar y cuando solo hay que fijarse. Vale, vale. ¿De cuánto tiempo disponemos? De cuatro minutos. Vas a llegar a casa, chaval. A ver, no. Tienes segunda fila. Para que vaya mirando. Segunda fila, ¿qué? ¿Qué más módulos tienes por desactivar? El de la bola de dragón y el de un botón. Vale, me voy a la bola de dragón. Vale, vale, vale. Vale, pues no, dices que pone, ¿no? Sí. Segunda fila, el último botón, ¿qué es lo que pone? Está. Está. Vale. Está o está o cómo o pregunta. En pregunta. ¿Qué pone exactamente? Esta. 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 Con acepto la gracia. La sílaba tónica en la en es. Sí. Bien, 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 bien. Vale, dime cuál de estos botones te aparece en el panel. Esta. Esta. No está. ¿Cómo? Espera. Otro. Espera. Vale, pulsa espera. Pues no es. Joder, joder, joder. Vale, ¿qué te sale ahora en pantalla? Vaya. Vaya. Vaya toalla. Con B. ¿Cómo que con B? B, A, Y, A. La valla de Pokémon. Vale, vale. La segunda fila, el tercer botón. ¿Fila o columna? En la fila de la derecha de botones. Eso es una de abajo del todo. En la columna. Sí. En la columna de la derecha, el botón de abajo del todo. ¿Cómo? ¿Qué pone? ¿Cómo de pregunta? El tercero. ¿Cómo de pregunta? Sí. Con acento, ¿verdad? Sí. ¿Hola? ¿Esplotó ya? No, coño. Ah, vale, vale. Vale. ¿Qué haces? Dime cuál de estos botones te aparece. Esta. Ok. Va. Vale. Listo. Otro. No. Esa no está. Esta no es. ¿Qué? ¿Cómo? Espera. Ok, va y listo. No, no, pero ¿cuál es la que te sale primero? ¿Pero de qué? ¿De las que me has dicho tú? ¿Cómo que primero? Sí. A ver, te vuelvo a leer. El primero que te aparezca de los que yo lea. Vale. El primero que tú veas que está es el que tienes que apretar, ¿vale? Venga, vale. Esta. ¿Esta como? ¿Sin acentos? ¿Sin acentos? Vale, pues ese. Pues púlsale. Vale, ha funcionado. Ahora me sale rápido. Rápido. ¿Cuánto tiempo disponemos? Un minuto y medio. Vamos bien, jodidos. Vamos bien, jodidos. No te voy a engañar. Vale. En la columna de la derecha, el botón del medio. ¿Qué pone? No está. No está. ¿Con acentos? Sí. Vale. Dime cuál de los primeros botones te aparece. Ok. No está. ¿Qué? No. Vale. Listo. Listo. Dale leña al listo. Pues no. Joder. Ahora pone explotó. ¿Te ha explotado ya? No, explotó. Esto no llega. La columna de la derecha, el botón del medio. ¿Qué pone? Listo. Listo. Va. Te leo. Va. No llego. Ok. Esta. Vale. ¿Qué? Esta. ¿Ocai entero o solo Oca? Ocai. Ocai. Ese. Ocai. Dale, dale. Venga. Y el último. No, Diego. No llego. Tres segundos ya. Buenas noches. Llevo el vasito de leche ahora. No duran, eh. Es que ya no duran. Los técnicos que nos mandan ya no duran. Se vienen abajo enseguida ante la presión. No los hacen como antes. ¿No? A ver. Cuatro módulos. Es Simón, otro de las palabras y dos de teclados de letras. Venga, Simón. Venga, Simón. Sí, sí, sí. Vamos a hacer algo antes de las palabras. Si el número de serie tiene una vocal. ¿Dónde está el número de serie? ¿Vocal? No. Pues verde. ¿Otra vez lo mismo? Sí. Verde, rojo. Pues verde, azul. Vale. Verde, rojo, verde. Verde, azul, verde. Vale, ya está. Venga, sí, tecladito. Seis, interrogación. Espera, espera, espera. ¿Dónde estás? Seis. Teclado, teclado. ¿Cómo que teclado? Seis, interrogación. Botones, botones. Sí, 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 sí. Ah, sí, 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 sí. Seis, interrogación, alien con tentáculos y cara, sonriendo. La cuarta columna. Vale, pulsa. Seis. Alien. Sí. Interrogación. Y cara. Vale. Siguiente. Emotipo, no. Interrogación, seis, P inversa y TB. Interrogación, seis, P inversa y TB, vale, es la cuarta columna también, ¿verdad? No. A ver, repite, P inversa, interrogación, seis y TB. Ah, sí, 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 la cuarta. Vale, pues pulsa el seis. Sí. La P inversa. Sí. TB. Sí. Interrogación. Vale, sí, y venga, ahora la pantallita, pone espera. Espera, sin problema. Vale, primera columna, el botón de abajo del todo. Qué bueno. Bueno. Un momentito. Vale. Estoy descodificando. Vale. ¿Qué botón te sale? El primero que yo lea, que tú veas que está, le tienes que dar, ¿eh? Vale. ¿Cuál? Con interrogación. Sí, ese. Pues dale. Con acertada. Vale. Dale, dale, dale. Pone explotó. Joder. Vale, vale, vale. La columna de la derecha, el botón del medio. ¿Qué pone? Otro. Bien. Un momentito, vale. Te digo. ¿No es? ¿Ocae? Sí, no es sin interrogación ni nada, con acento en la E. Con acento en la E, efectivamente. Dale. Venga, ahí el último y el último para poner sí. Sí. Vale. El tercero, o sea, la columna de la derecha, el botón de abajo del todo. No. Pone no. No. Vale. Te leo. Otro. Esta. No es. ¿Qué? ¿Esta? Espera. ¿Ocae? Listo. ¿Cómo? No está. Esa. Va. No. Va. Va. Esa en interrogaciones o no. Esa en interrogaciones, con acento en la E. Esa. No, era esa. Me cago en la leche. Esa. No. No es esa. Ahora pone allá. ¿Pone esa? No, pone allá. Que ahora en la pantalla, que he fallado, que me pone en la pantalla. Coluna de la derecha, arriba del todo, ¿qué pone? ¿Cómo? En la de la derecha, el botón de arriba. Que sí, coño, que pone que como, con interrogaciones. ¿Qué? Joder. A ver. Esta prueba está hecha mala feo. Vale, a ver. Daleo. Esta, sin acentos. No. Ok. Nada. Va. Vale. Listo. Otro. Otro. No. Otro. Dale, dale. Bien. Desactivado ya. Un minuto, un minuto once, no se ha quedado. Joder. Uff. Madre mía. Estaba hasta las narices de la mierda esta, eh. Esta prueba es jodida, eh. Sí. Eh, te superaba. Te quedó a ti un segundo. Esta, esta, esta prueba no la llegamos a superar nosotros. No, el teclado de ese no salía. No sabíamos cómo iba. Venga. El teclado no. Es que era muy extraño. Y encima da mucha confusión con el tema de los acentos y eso. Hombre. Sí. Eh... Vale. Has llegado al piso de destino ya. A ver. Tengo aquí tres módulos. Y son bola de dragón, otro teclado de esos feos y cuatro teclas. ¿Qué teclado feo? El que estábamos resolviendo ahora. Hacerlo, hacerlo, que ya lo tenemos. Ah, vale. Venga, empezamos por ese. Pone OK. OK. OK, pero ¿cómo lo podemos...? OK. Pues OK. OK. Pues OK. Vale. La columna de la derecha, el botón del medio. No. ¿Qué pone? No. No. Vale, te leo. Otro. Esta no es... ¿Esta con acento en la E? Sin acentos. No, entonces nada. No es... ¿Qué? Esta... Espera. ¿O cae? ¿Esta cuál? Esta con interrogación y acento en la E. Nada. Espera. OK. Espera. Listo. Pues dale. Vale. Dale a la espera. Siguiente. Eh... Palabra. ¿Cómo qué palabra? Pone palabra en la pantalla. Vale. Te tengo, te tengo. Coluna de la derecha y el botón de abajo del todo. ¿Qué por no? Vale. Otro. Esta. No es... Esta con acento en la A y sin interrogación. Sin acentos. Joder, macho. Vale. No es... ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta? ¿Con interrogaciones? Sí, con acento. Vale. Y la última es... Eh... Vaya. Con V y con L. ¿Cómo? Vaya, vaya. Yo no tengo eso. No me sale aquí. Ah, sí, sí me sale. Joder. Vale. Derecha de la columna. O sea, columna. Sí. Coluna de la derecha, botón de arriba. ¿Qué pone? Espera. Vale. Espera. ¿Qué pone? ¿Listo? Listo, a secas. Sí. Sin interrogaciones ni nada. Vale. Ya está. Bola de dragón. Venga, que estoy ya preparado. Venga. Me tienes que decir los dos redondeles verdes. ¿En qué posición están? En E2. E2, sí. Y B4. Y B4, efectivamente. Vale. Y ahora dime dónde está el triángulo y el cuadradito. Vale. En E5, el triángulo y el cuadrado en C5. Sí. Y como era Luis Fe, había que llevar el triángulo o el cuadrado en el cuadrado. Joder, macho, eh. El cuadrado. El cuadrado, el cuadrado. El cuadrado blanco al triángulo rojo. Venga. El triángulo rojo. No, el cuadrado al triángulo, coño. A ver, a ver, a ver. Joder. Y el cuadrado, ¿no? El cuadrado está en C. ¿Dónde tienes el cuadrado? ¿Pero cuál es el panel? ¿Cuál es el panel? El segundo. C5. Y el otro está en... Le perdimos, le hemos... En E5, joder, sí da igual. Si es que estaba mirando a que quedan 10 segundos. Vale, a ver, te decimos. ¿Arriba? Sí. ¿Derecha? Sí. ¿Arriba? Sí. ¿Derecha? Nada. ¿Derecha? Y voló. ¿Abajo? 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 ¿Cuánto queda? Menos 10. ¿Izquierda? ¿Has llegado? No. ¿Se ha explotado? Pero entonces... Anda, coño. Lo que hay que mover es el cuadrado. A ver. El cuadrado blanco. A ver, triángulo rojo. Vale, vale, vale. ¿Dónde estás explotado? ¿Pero cuándo estás explotado? Hostia, hostia. Dos teclados con palabras y cables. Venga, cables. Venga, cables. Dos rojos, dos azules y uno amarillo. Cinco cables. Cinco cables. Negros nada. No. Y rojo más de uno, ¿no? Dos. O el rojo, sí. Negros nada, ¿no? No. Pues corta el segundo cable. Vale. Venga, pantalla. ¿Qué pone display? Va, solo tenéis, Domingo. Vale. Joder, espera que se me acaba la batería de los cascos un momento. Joder, me quedan dos minutos y medio. Pone display. Tienes que mirar la segunda columna o la última. Sí, el último botón. Bien. ¿Qué te pone? Bien. Que pone bien, coño. Y te va leyendo. Vale. Sí. Rápido. ¿Cuál? Bueno. Ya está. Dale. Bien. ¿Seguro? Otra. Otra. ¿Dónde? Pues no, otra no era. Joder. Explotó. ¿Pero ya ha explotado o no? Te quedan dos minutos. ¿Qué pone que explotó? Explotó. Segunda columna, la segunda. Sí. Sí. ¿Y qué sale? Rápido. Rápido. Te leo, ¿eh? Sí. Rápido. Bueno. ¿Dónde? Ok. O sea, OK solo. Sí. ¿Otra? Ya está. ¿Cuál? Bien. Dale. ¿Seguro? Esta, con acento la E. Esta, con acento la A. Pues esa. No sé. Pues tampoco era. Joder, macho. Joder, macho. Explotó. Otra vez. Lo mismo. Segunda columna, el del medio. Vale. OK. Vale, te leo. Sí. Dale. ¿Dónde? Bueno. Esta. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, siguiente. Aya, con Nachi, con Neye. Vale. Tercera columna, el de abajo del todo. ¿Qué tercera columna? Segunda, segunda, segunda. Otra, otra. A ver, déjame ver. Otra sin acentos, mi izquierda. Sí. Da igual, no. Otra. Dale. Rápido. Bien. Sí. Bueno. ¿Está? Esta. Ya está. ¿Seguro? OK. No sé. ¿Dónde? ¿Cuál? Otra. Da igual. Me moló yo por lo dos. Joder. Si quieres desactivar tus bombas, yo he cantado, ¿eh? Odio este módulo, macho. Madre mía, pues estoy viendo el PDF así un poco por encima y me cago en la puta lo que hay aquí, niño. Dale, le doy otra vez mientras terminas ahí tu cena. Dale, dale. Módulos necesarios, macho. Descargador de condensadores. A ver, calla, calla. Tenemos, tenemos, tenemos... Palabras, venga, va. Palabras. ¿Otra vez? Vaya con B y con Y. Joder. Vaya con B y con Y. Sí. No me sale, macho. Sí. Ah, sí. Joder. La segunda columna, la última. Vale, listo. Sí, sí, sí. Listo. Listo. Vale, te leo, ¿eh? Sí. Va o cae esta sin acento. Vale, que E está con acento. ¿En dónde? Esa. Esta en la E, ¿no? En la E, sí. Vale, pues no era esa. Joder. Joder, macho. Vale, pone bueno. Les, les, le, lo, tú, Luis. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué pone? Bueno. Vale, primera columna, el primer botón. ¿Qué pone? Esta. Esta sin acentos ni nada. Vale. Espera. ¿Cómo? No está. ¿Cómo? Con acento, con acento. Sí. Venga, pues esa. ¿Qué significa eso? Que, vale, ya está. Vuestra la tenés dominado. ¿Qué pone ahora? Espera. Vale, primera columna, el tercer botón. Primera columna, el tercer botón. Esta, con acento la E, interrecuaciones. Vale, te leo. Esta. Esta, no esta. ¿Cómo? Espera. Espera. Otro. Pues no era espera, me cago en la leche. Vamos a ir, macho. Es que me pone nervioso. Ahora pone espera. Espera. A ver. Primera columna, último botón. ¿Qué pone? Pone sí. Vale. Te leo. Ok. Ya está. Esta, con acento en la E. Pues esa. Bueno. Bien, vale. Siguiente. Ahora pone... Va. Va. Vale, primera columna, segundo botón. ¿Qué pone? Coluna, segundo botón. Rápido. Vale. Rápido. Bueno. ¿Dónde? Ok. Otra. Ya está. ¿Cuál? Bien. Dale. ¿Seguro? Esta, con acento en la E. Esta, con acento en la E. Le he dado y tenía interrogaciones y no era. Joder, macho. Que no, que no, que no. Te pones tú a desactivar ahora, eh. Se te va el dedo, se te va el dedo ahí, eh. Ponte tú a desactivar. Último intento, ¿no? Venga. Último, último. Pon una bomba si quieres avanzada y nos ritmos un poco. Que me levanto ahí con el cuerpo alegre, ya verás tú. Hostia, ocho minutos. Venga, esta. Seis módulos y un strike. O sea, que fallas y al tomar por culo. Efectivamente. Y adiós. Venga, dale. Dale, don, dale. Vale. ¿Qué tiene? Joder, palabritas de los huevos, macho. ¿Y tiene un interlocutor? Vale, palabras. Pone AYA. A-Y-A. Vale, vale, vale. Te tengo. Segunda columna, la primera palabra que pone. Pero otra, ¿cómo? Otra, secas, otra, sin interrogaciones. Pues no me sale, macho. ¿Otro o otra? Otra. Ah, vale, sí me sale. Vale, te leo. Dale, rápido, bien, sí, bueno. Vale, siguiente palabra. AYA con Y y con H. Segunda columna, el primer botón, ¿qué te pone? ¿Seguro? Con interrogaciones. Sí. Vale. Esta, con acento en la E. Bien. No sé. Está, con acento en la A. Ya está. Otra. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí. Con interrogaciones en acento en la A. Con interrogaciones, pero a tope. Vale, bien. Ahora pone display. Display. Vale, segunda columna, el tercer botón, ¿qué pone? Espera. Espera, espera. Listo, va. Esta, con acento en la E. Espera, listo. Vale. Esta, con acento en la E, pero sin interrogaciones. Con interrogaciones, con interrogaciones. Vale, perfecto, ya está este módulo. Cables. Tengo tres blancos, uno negro, uno azul y uno amarillo. Y buscadme botón y teclado de cuatro por ahí. ¿Cables rojos me has dicho? No, ninguno. Pues el último cable. El último cable. ¿Seguro? Que sí. Pues ha volado por los aires. Joder. No puede ser. Espera, ¿cuántos cables me has dicho? ¿Cinco o seis? Seis. Pues joder, si no hay cables rojos, corta el último cable. La madre que te trajo. Venga, otra vez. Que me ha gustado esta. ¿O esa? Ah, había cables amarillos a lo mejor. Sí. Vale. Ahora pone bueno la pantalla. ¿Cómo que bueno? Bueno. Pero no has explotado. Sí, es otra. Venga, pone bueno. Bueno. Esa es su vida. Déjame ver, déjame ver. Vale. Primer botón en la primera columna. ¿Qué pone? Pone no. Otro. Esta no es. ¿Qué? Esta. Espera. Ok. Listo. Vale. Siguiente. Ahora pone... Hay. H-A-Y. Vale. Segunda columna, el botón del medio que pone. Dale. Vale, vale, vale. Dale, ¿no? Dale. Con D. Dale, con D. Vale. ¿Dónde? Otra. ¿Seguro? Esta, con acento en la E. Vale, ok. Otra. Es la primera. ¿Dónde? Otra, ¿no? Otra sin interrogaciones. Sin nada, hostias. Otra. Vale. Ahora pone última. Última. Última online. Vale, primera columna, segundo botón. ¿Qué pone? Ok. Ok. Pues ok. Pues ok. Dale. ¿Dónde? Bueno, esta, con acento en la E. Dale con D, ¿no? Dale con D. ¿Dónde? Bueno. Esta, con acento en la E. Bien. Rápido. Está, con acento en la A. Ya está. Sí. Ok. ¿Cuál? Ok. ¿Seguro? Ok. Pues dale. Bien, vale. Tengo aquí una manivela con un contador. ¿Una manivela con un contador? Sí. ¿Y qué matador que va para atrás? Mira, ese dice, mira, te leo, que es muy sencillito. Pone, descargue el condensador antes de que se sobrecargue manteniendo presionada la palanca. Es verdad, joder, ¿y qué? ¿Ya está? Ya está. Vale. Cables, cables. Tengo seis cables. Seis cables. Tres azules, uno rojo, uno negro y uno amarillo. Somos expertos en cables, o sea que no tienes que temer nada. ¿Amarillos cuántos? Uno. ¿Y blancos no, no? No. El cuarto cable. Y se despolla. Espiro, espiro. Tengo otro cable. Tres amarillos, dos negros y uno blanco. Espera, espera. ¿Amarillos y blancos cuántos has dicho? Tres amarillos y uno blanco. ¿Y rojos? Ninguno. Pues corta el último cable. Son seis. Vale, seis cables. A ver, espera, ¿tienes cables amarillos? Tres amarillos. Tres amarillos. ¿Y el número de serie es impar? Es par. El último, el último dígito, digo. Es par. Vale, entonces... ¿Cuántos cables decías que tenías? Seis. Seis. Joder, macho. Vale. ¿Tienes cables rojos? No. ¿Cuántos cables amarillos? Tres. Corta el último. El último, el último. A mi caso. El último. ¿Le doy al último o no? Ya me queda aquí algo mismo. Vale, ya está. Dale, dale. Era el último. Sí, venga, un botón azul que pone mantener. ¿Qué? ¿Azul que pone mantener? Sí. ¿Cuánto tiempo te queda? Un minuto y medio. Déjalo pulsado y la banda a ver de qué color sale. Amarillo. Pues tienes que soltar cuando el contador de tiempo tenga un 5 en cualquier posición. Joder, tronco, ¿eh? Es que siempre terminas de hablar cuando ya ha pasado el 5. Bueno, no pasa nada. Vale, pues no era eso. ¿Cómo que no? Pues no. La banda amarilla, soltar cuando el contador de tiempo tenga un 5 en cualquier posición. Pues no, pues tenía un 5 y me ha reventado. ¿Seguro que era un 5 y no era un 6? Pues seguro que era un 5. Y era azul mantener. Sí. Te toca, Luisfe. Te toca. Vete arrancando. Ah, míralo. A lo mejor era esto. Si hay más de dos baterías en la bomba, tiene un indicador con la etiqueta FRK. Eso no lo hemos comprobado. Pero en el botón pone detonar. Ah, espera. ¿Qué estás leyendo tú? El 4, el punto 4. Ah, claro. Claro. A lo mejor era eso. Claro. Hostia, es que aquí mucha tela, ¿eh? Venga, dale. Dale, Luisfe. Retransmite tú. ¿Yo? Sí. Venga. Cuando me diga lo que voy a detener. Pero entonces habéis intercambiado posiciones. Sí. Pero yo me estoy vistiendo. Bueno, bueno. Llevo más bien. Voy a ser espectador porque como tenga que leer el manual... Me estoy poniendo el traje Kevlar y toda la hostia. Ponte los calzoncillos de la suerte. Dos pares, me estoy poniendo. Así si mancho uno, tengo el otro. No te preocupes, chaval. Que tú vuelves con tu familia. Pero es que un técnico ya se está rajando. Dice que se pira. ¿Pero te estás preparando comiendo hamburguesa? ¿O hombre, claro? Hombre, me llevo el almuerzo. El tupper. El almuerzo al trabajo me llevo. Total, si mancha la bomba de mostaza tampoco pasa nada. De gas mostaza. Vale, inicia transmisión. Ya estoy. Vale. O sea, pero cancela el...